...hacían pasar los vinos por denominación de origen del Bierzo y tierra de Castilla y León... ...vendieron más de dos millones de botellas con las etiquetas falsificadas... ...la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investiga a otras seis en León y Galicia. ¿Qué tal están? Buenas tardes, después les contaremos más detalles de esa operación... ...esparada en Madrid. Esta mañana, gerentes de servicios sociales de toda España han presentado una radiografía del sector. Castilla y León es la autonomía con mejores servicios sociales de España por detrás de País Vasco y Navarra... ...que tienen financiación distinta. Invertimos de media 433 euros por habitante. Lo mejor es la atención a la dependencia. Mañana, a cuatro días del final de campaña electoral, llega el segundo debate en Castilla y León. Recinto ferial de Valladolid. Nacho Vicente, ¿cómo va a ser ese segundo cara a cara? Pues el formato va a ser similar y también el lugar donde se va a celebrar... ...pero los temas a tratar van a ser diferentes. En esta ocasión los candidatos van a debatir... ...acerca de sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, infraestructuras y también sobre pactos. Esta mañana han comenzado los trabajos para que mañana esté todo listo y pueda celebrarse este segundo debate. Llevan año y medio en prisión preventiva. Es la primera vez que salen de la cárcel. El Supremo les ha autorizado a recoger sus actas de diputados en el Congreso. Mañana se constituye la Cámara y la Mesa tendrá que decidir si Junqueras, Rull, Turul y Sánchez mantienen sus escaños. Hace justo 50 años Tomás Pascual Sanz se hizo cargo de una cooperativa en quiebra. Así nació en Aranda de Duero el grupo Calidad Pascual. Hoy es un gigante de la alimentación. Vende 200 productos en más de 70 países y emplea a 2.500 personas. Con este acto en Madrid han celebrado medio siglo de actividad empresarial. Gracias por ayudarnos a asegurar la calidad de nuestros productos. Por mostrarnos el camino de la innovación. Por hacer creer nuestras fábricas. Por construir una empresa más moderna. Pese a todos los éxitos, mantienen sus raíces, valores y señas de identidad. El misterio que trae de cabeza a lingüistas y criptógrafos de todo el mundo sigue sin resolverse. Un académico de la Universidad de Bristol aseguraba haber desvelado el idioma del manuscrito Voynich, pero las fechas no cuadran. Según el investigador, esta enigmática grafía es protorromance. Pero la editorial de Burgos, que hizo el facsímil del documento, asegura que la tinta es posterior a la extinción de esa lengua. Suben las temperaturas esta tarde. Tendremos un tiempo agradable. Se esperan intervalos nubosos y lluvia en forma de chubasco ocasional en las zonas de montaña. Castilla y León es la autonomía de España con mejores servicios sociales por detrás de País Vasco y Navarra, que tienen una financiación distinta. Esta mañana, directivos del sector de toda España han presentado un informe en Madrid. De esta comunidad destacan la atención a la dependencia y piden que mejore la teleasistencia. Los servicios sociales de Castilla y León son los mejores de España entre los territorios del régimen general. Según el INICEDEC, la región se mantiene en casi un 7,5 sobre 10, a mucha distancia del siguiente La Rioja, que obtiene un 5,95. La oferta de plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género o para mayores de 65 años en residencias duplica la media nacional. Pero, sobre todo, nuestra comunidad sobresale en el sistema de atención a la dependencia. Llama la atención que tiene una tasa de desatención, un limbo de la dependencia muy bajo, técnicamente irrelevante, un 1,6%, cuando la media de España está casi en el 20%. Y hay comunidades que están en el 30%. Según los directores y gerentes de servicios sociales, Castilla y León es una de las comunidades más eficientes. Los recursos que se destinan a cada habitante han aumentado hasta los 433 euros. Pero, además, el protagonismo de las entidades locales es clave. La red básica con las entidades locales es potente en Castilla y León. La ratio por habitante de profesionales es elevada, con lo cual garantiza una proximidad que es factor importante. La asistencia a domicilio o la cobertura de la renta mínima de inserción son los aspectos en los que Castilla y León podrían mejorar según este índice. En ambos, superamos la media nacional. El consejero de Familia acaba de valorar ese informe. Fernández Carriedo destaca que Castilla y León ocupe el primer puesto con más derechos, mayor cobertura y menor presupuesto que País Vasco y Navarra. Somos la comunidad líder en independencia, líder en plazas residenciales de mayores y líder en atención a personas con discapacidad. Y, desde ese punto de vista, ese liderazgo nos hace que no tengamos que desarrollar otros aspectos porque no son precisos, porque estamos dando los servicios del máximo nivel de atención. En la audiencia provincial de Valladolid estaba previsto un juicio contra un hombre y una mujer acusados de abusar sexualmente de su hija bebé y utilizarla para grabar un vídeo pornográfico. Noemí Morante, ¿qué ha sucedido en la primera sesión? Buenas tardes. Los acusados han pactado las penas con la Fiscalía, 10 años y un día de cárcel para cada uno. La investigación se inició en agosto de 2017, cuando los acusados se encontraban en pleno proceso de separación. El hombre presentó a la policía un vídeo de contenido pornográfico en el que salía su hija de tres meses y responsabilizó de ello a su mujer. Esta aseguró que lo había hecho obligada por su marido y por miedo a que la maltratase. En la niña no se encontraron signos de agresión sexual, pero sí de una intoxicación fortuita por cocaína. El juez ordenó inmediatamente la prisión preventiva, situación en la que han estado ambos hasta ahora. Lo llamaban el cocinero. Era un ex profesor de química que montó un laboratorio de drogas al estilo de la serie Breaking Bad. Lo hizo en Valdefinjas, en un pueblo de Zamora de 50 habitantes. La Guardia Civil lo desmanteló en 2014 y hoy comenzaba el juicio con 15 acusados, pero se ha suspendido porque han llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Sara Andrés Zamora, buenas tardes. Los imputados han aceptado los cargos y ¿a cuánto han ascendido las penas? El acuerdo con la Fiscalía ha permitido reducir casi a la mitad las penas solicitadas. En un principio ascendían a 60 años y medio y han quedado reducidas a 35 años en total para los 15 acusados. Y unas multas que ascienden casi a 433.000 euros. El principal imputado, el profesor de química que elaboraba el ESPIT en el laboratorio de Valdefinjas, ha aceptado una condena de 5 años y 209.000 euros de multa. Es la pena más alta y corresponde al que se considera cabecilla de esta red criminal. Se le condena por un delito contra la salud pública, por sustancias que causan graves daños y por otro de tráfico de precursores, los materiales y herramientas que se necesitan para elaborar distintos tipos de drogas. Lo apodaban el químico y tiene dos antecedentes penales por hechos similares cometidos en 1995 y 2005. Los mismos delitos ha aceptado el segundo de los acusados, con la multa por la misma cantidad y tres años de prisión. También tres años de cárcel corresponden a otros siete miembros de esta red de tráfico de drogas que se encargaba de distribuir las que se proporcionaban desde este laboratorio, que desmanteló la Guardia Civil en noviembre de 2014. Se les considera autores de delitos contra la salud pública por sustancias que causan graves daños y sus multas oscilan entre los 600 y los 4.000 euros. Un tercer grupo de condenados, otras seis personas más, considerados cómplices o traficantes de drogas blandas. Sus condenas son de un año de prisión que posiblemente no cumplirán. Con esta resolución por conformidad se da por concluido un juicio que tenía previsto celebrarse durante tres jornadas en la audiencia provincial. La Guardia Civil ha desarticulado una organización que falsificaba el origen de las botellas de vino. Etiquetaron dos millones haciéndolas pasar por denominación de origen del Bierzo y tierra de Castilla y León. Hay cuatro detenidos y seis investigados. Miguel Ángel Blanco, Ponferrada, buenas tardes. Cuéntanos más detalles de esa operación. La operación se inició en diciembre de 2018 después de la denuncia que cursó la denominación de origen Bierzo ante la Guardia Civil ante la posibilidad de que botellas con la marca de Bierzo pudieran estar en el mercado siendo falsas. La Guardia Civil comenzó esa investigación que ha permitido finalmente poder encontrar hasta dos millones de botellas que se hacían pasar por vinos de la denominación de origen Bierzo y también vinos de la tierra de Castilla y León. La operación de nombre Baco 2019 se ha detenido a cuatro personas y se ha investigado a otras seis que pertenecen a una organización delictiva dedicada a ese embotellamiento y venta de vino de forma fraudulenta. Están acusados de estafa continuada, fraude, falsificación, utilización ilegítima de figuras de calidad y blanqueo de capitales. La operación continúa abierta. Este fin de semana han dado un navajazo a un joven de 19 años en Soria. Fue la madrugada del domingo en plena calle. El 112 envió una ambulancia para asistirle, pero la herida no es grave y el chico está a salvo. Nos cuenta más detalles Irene Rodríguez. La agresión se produjo en las inmediaciones de este cruce entre la calle Campo y la calle Ramillete. La víctima recibió un corte en el brazo con un arma blanca y tras una intervención sanitaria en plena calle fue trasladado al hospital Santa Bárbara. Allí afortunadamente fue dado de alta a las pocas horas. Las causas del suceso se están investigando y la víctima aún no ha presentado denuncia. Es un asunto que está bajo investigación y ha tomado, como digo, declaración en un primer momento al herido, pero está a la espera de que el herido presente, que ya está dado de alta, como ha dicho, porque no revestían mucha gravedad las heridas, está la policía a la espera de que esta persona agredida presente denuncia en comisaría. Repasamos ahora los actos más destacados de la campaña electoral, en función, ya saben, al orden y a los tiempos que marca la ley electoral. El candidato del Partido Popular ha hecho campaña esta mañana en Salamanca y ahora está en Medina del Campo. Leticia Sánchez, buenas tardes. Hoy, ¿cuál es el mensaje? Buenas tardes. Mensaje económico hoy, María. El candidato Alfonso Fernández Mañueco ha presentado su plan de 1.400 millones de euros para crear empleo y atraer empresas. Lo ha hecho en Salamanca ante un grupo de empresarios. Después, parada aquí, como decías, en esta villa de Medina del Campo, donde ha reiterado su apuesta por el mundo rural y donde se ha referido también al debate de mañana. Dice que va confiado que el PP es un partido previsible. En Salamanca, el candidato popular ha presentado sus propuestas económicas para atraer empresas y retener el talento con 1.400 millones de euros y ha abogado por una formación profesional dual a la carta. Ya en estos momentos, en Castilla y León, hay más de 1.000 alumnos trabajando en la formación profesional dual y creo que es una apuesta irrenunciable que va a permitir, como decía antes, que en aquellas localidades donde se demandan electromecánicos, pues les demos a las empresas esos trabajadores que demandan las propias empresas. A los empresarios salmantinos se ha presentado también su apuesta fiscal. Habrá si gobierna bajada del IRPF en el próximo presupuesto, pero Mañueco no desvela la cuantía aún. Con la situación económica actual vamos a eliminar el impuesto de sucesiones y vamos a bajar el tramo autonómico del impuesto de la renta. Dice que acude al segundo debate confiado. Yo voy, desde luego, confiado en lo que represento y confiado en el proyecto que tiene el Partido Popular. E insiste en que su campaña va al alza. Yo ayer por la noche, esa encuesta última es de hace una semana, yo ayer por la noche recibí una encuesta, era bastante más favorable. Vamos a superar las encuestas. Las encuestas mejoran para el PP, pero aún así reitera su mensaje en el electorado. A mí me enseñó mi madre que aquello que se consigue con más esfuerzo es más valioso. Al Partido Popular siempre se le ha exigido el doble y se le ha reconocido la mitad, pero con humildad le vamos a pedir a todas las personas que en algún momento confiaron en el Partido Popular que hoy, en estas elecciones municipales, autonómicas y europeas, somos el partido de garantía de gobierno frente al socialismo. En Medina del Campo visitaba una rotativa y después paseo con los candidatos del municipio. A esta hora Luis Dudanca ya ha llegado a Valladolid para preparar el debate con su equipo, pero por la mañana ha hecho campaña en Villaquilambre, en León. Carmen Ibañez, sigues allí, buenas tardes. Os ha dicho si va a cambiar de táctica. Buenas tardes María, sí, si nos lo ha dicho y no, no va a cambiar de estrategia, ni siquiera si el resto de candidatos acude al debate más combativo o agresivo. Él va a seguir por su camino, que no es otro que desgranar su programa, confirmar, trasladar a los ciudadanos propuestas, propuestas y propuestas. Dice Luis Dudanca que él no está interesado en peleas de gallos. La caravana socialista ha viajado hoy de Salamanca a Villaquilambre, en León. Allí Luis Dudanca ha asegurado que no será más agresivo en el segundo debate. Yo voy a seguir siendo el mismo y voy a seguir haciendo lo mismo. No lo mismo que hice en el anterior debate, lo mismo que llevo haciendo todo este tiempo. Hablaré en positivo, pero no me interesan ni las peleas de gallos, ni me interesa... No, me interesa que los ciudadanos nos escuchen, escuchen nuestras propuestas y decidan libremente qué quieren para Castilla y León. Entre los temas, este martes están los posibles pactos. Dudanca no quiere plantearse aún ese escenario. Hablar de qué queremos hacer a partir del primer día que entremos al gobierno. Los socialistas, con una mayoría sólida, con toda la prudencia y con una llamada más a la movilización, a que nada está hecho, a que el 26 de mayo, si queremos que eso pase, hay que ir a votar. Y se explica así por qué Mañueco insiste en que tiene un pacto secreto con IGEA. Entiendo su temor. Están muy preocupados cada vez más porque después de 32 años ven que lo único que les importa, que es el poder, se les escapa de entre los dedos. Tranquilidad, señor Mañueco. En el Centro de Asesoramiento a la Mujer e Igualdad de Villaquilambre ha insistido en que será el propio presidente de la Junta el que se encargue de las políticas de igualdad si llega al gobierno. El candidato de Podemos-Ecuo se ha reunido esta mañana con los sindicatos de León. Germán Gabela, buenas tardes. ¿De qué han hablado? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esa reunión entre Pablo Fernández y los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras en la provincia de León han repasado el contenido del pacto fiscal suscrito por Podemos con los sindicatos. Un pacto fiscal que pivota en torno a cuatro ejes fundamentales. El empleo, la vivienda, el impulso a los servicios públicos y las infraestructuras. Podemos poder desarrollar una política pública que haga que el acceso a la vivienda sea asequible para las personas y para las familias, especialmente para los más jóvenes. Por ello, nosotros abogamos por implementar un parque público de vivienda de alquiler de al menos un 20% del mercado para garantizar que en la provincia de León se empiece a cumplir de una vez el artículo 47 de la Constitución. El aspirante de Ciudadanos hoy ha visitado las instalaciones de la empresa aeronáutica Aciturri en Miranda de Ebro. Verónica González, cuéntanos. Buenas tardes. El aspirante a la Junta por Ciudadanos ha querido poner como ejemplo industrial de futuro a esta empresa mirandesa. IGEA ha dejado claro su apuesta por los emprendedores y empresarios de la comunidad para su crecimiento industrial. Un crecimiento asegura que solo se puede conseguir con la igualdad fiscal. Proponemos lo que hemos propuesto ya en el Congreso de los Diputados, que ha contado con el voto en contra del Partido Socialista y del Partido Popular, que es que el cálculo del cupo no haga que exista una desigualdad fiscal. Y el candidato de Castilla y León en marcha ha explicado sus propuestas para frenar la discriminación laboral de las mujeres. Presentamos un paquete muy ambicioso de 20 medidas dirigidas a acabar con la brecha salarial, para que las mujeres cobren exactamente lo mismo que los hombres, porque el feminismo es hoy el gran objetivo, la igualdad que debemos lograr en Castilla y León. Los candidatos de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, ya lo hemos visto, tienen ya la vista puesta en el segundo debate electoral. Será mañana, a cuatro días del final de campaña. Volvemos en directo al recinto ferial de Valladolid, donde se está preparando todo. Nacho Vicente, buenas tardes. ¿Qué cambios va a haber con respecto al anterior debate? Buenas tardes de nuevo, María. Pues los cambios van a afectar, sobre todo, a la temática tratada, porque el formato del debate va a ser el mismo, la estructura y también el lugar en el que se va a celebrar este auditorio de la Feria de Valladolid, en el que esta mañana ya hemos visto cómo comenzaban los preparativos, que según nos han dicho, además, han ido más ágiles que la semana pasada, porque ya cuentan con la experiencia del debate del pasado martes. Los cuatro candidatos van a debatir en esta ocasión en cinco bloques sobre sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, infraestructuras y pactos. La semana pasada hubo mucha gente pendiente de este debate, como también lo va a estar durante esta semana, y entre ellos, especialmente, unos cuantos chavales jóvenes, estudiantes de secundaria, muy interesados en este formato. Hablamos de los ganadores de la Liga de Debate que organiza la Consejería de Educación junto a la Fundación Villalar. Ellos vieron el anterior debate, verán este también. Con ellos hemos hablado, nos han analizado lo que vieron, y adelantamos que han sido bastante críticos con la actuación de los cuatro candidatos. No vamos a apoyar una compra y venta de bebés. El debate no solo lo gana quien tiene el mejor argumento. Les faltó dinamismo, les faltó entrar al trapo al final. Yo defiendo mi postura, pero también contrarrestando la tuya. También quien logra convencer al público. Lo único que hicieron fue centrarse en ellos mismos y no convencer a nadie. El espectador, cuando está viendo esos debates, necesita que los políticos sean cercanos a su persona. De oratoria saben mucho, y aunque les alejan algunos años de los líderes políticos, ahí van algunos consejos para el debate de mañana. Tienen una nueva oportunidad con este debate para llegar más a la audiencia precisamente en eso, estando más relajados. Que cogesen esos nervios y los transformasen en un lenguaje expresivo para ayudarles a intentar ganar el debate. Hacerlo de forma que puedas disfrutar del debate y que no sea una lucha, que sea un debate de verdad. Si ellos fueran profesores, ya les han escuchado, los candidatos no hubieran aprobado el examen. Su calificación estaría entre el progreso adecuadamente y él necesita mejorar. No sé si quiere hacer uso de la palabra. Sí, se veía también esa falta de interacción cuando, por ejemplo, le estaban en el turno de palabra por alusiones, pero preferían no usarlo y no responder a esas alusiones o esas preguntas. Mañana quizá los políticos se suelten más y hagan caso a algunos de estos consejos, porque en el debate, como en la vida, naturalidad ante todo. El primer debate de los candidatos a la presidencia de la Junta ha hecho historia. Y este martes, el cara a cara decisivo vuelve a Castilla y León Televisión. Alfonso Fernández Mañueco, Luis Dudanca, Pablo Fernández y Francisco Igea. Segundo debate de los candidatos con grupo parlamentario propio a menos de una semana de las elecciones autonómicas. Moderado por Alejandra Abad y Nati Melendré. Este martes, a partir de las nueve y media de la noche, en las siete y en la ocho, de Castilla y León Televisión. Mañana se constituye el Congreso y la primera decisión de la mesa será si suspende o no a los cuatro diputados independentistas presos que eligieron los ciudadanos el 28 de abril. Esta mañana, el Supremo les ha autorizado a salir de la cárcel para recoger sus actas. Han pasado allí 70 minutos, escoltados por la policía y arropados por sus compañeros de partido. Entre aplausos de los suyos, así han llegado al Congreso Josep Ruhl, Jordi Sánchez, Jordi Turul y algo detrás de ellos, Oriol Junqueras. Permanentemente vigilados, en algo más de una hora, han cumplido con los trámites y han recogido sus actas de diputados. Aunque no podían hablar con los medios, han participado en grabaciones de móvil como esta, en la que el líder de Esquerra El orgullo es infinito. Afirma sentir orgullo infinito por los 15 parlamentarios de su partido. En otro vídeo, de esta forma Ruhl Irreal, surrealista. Califica su situación. Mientras, en el Senado, Raúl Romeva, también preso, ha tramitado su condición de senador. Todos ellos saldrán de prisión de nuevo este martes para tomar posesión del escaño. También este lunes, Albert Rivera ha recogido su acta de diputado y se ha referido así a la nueva legislatura. Un gobierno de Sánchez e Iglesias merece una posición fuerte, una posición que vigile al gobierno, pero también una posición con sentido de Estado. Mientras, el presidente del PP les ha mandado este mensaje a sus diputados y senadores. Los españoles nos han situado en la oposición para hacer oposición a las malas políticas del señor Sánchez, pero también para que alertemos las consecuencias de los acuerdos a los que ya está llegando con sus socios de gobierno y de las cesiones. Tanto el Senado como el Congreso se constituirán este martes a partir de las 10 de la mañana. Manuel Cruz y Meritxell Batet se perfilan como sus próximos presidentes. La Junta asegura que en dos años completará las cuatro hectáreas de regadío pendientes de modernizar en Payuelos, en León. Esta mañana ha estado allí el consejero de Agricultura. Roberto Núñez, buenas tardes. ¿Qué les ha prometido? Buenas tardes. La Junta de Castilla y León se compromete a entregar en 2021 las 9.000 hectáreas que dependen de la administración autonómica con toda la infraestructura completa, tanto caminos como canalizaciones y electrificación. De esta manera, y junto con las obras pendientes del gobierno central, para ese año quedará la mitad de los payuelos por transformar. La zona regable de los payuelos comprende 38.000 hectáreas repartidas en 24 sectores. Cuatro de ellos son responsabilidad de la Junta de Castilla y León. Tenía previsto finalizar una parte en 2021 y el resto en el siguiente periodo de inversiones, pero el consejero de Agricultura y Ganadería anunciaba hoy a los regantes que todo estará listo dentro de dos años. A ese horizonte, ese primer horizonte, van a tener la misión de la Junta de Castilla y León completada íntegramente. Lo eléctrico, desde luego la transformación y desde luego toda la red de caminos y viales que necesitan para trabajar en sus explotaciones. El gobierno central tiene pendientes, por su parte, 14 sectores. Dos de ellos están a punto de quedar transformados y los regantes piden agilidad para un proceso que comenzó en 1997. Aseguran que el futuro de muchos cultivos de la zona depende de estas actuaciones. Lo más importante en una zona tan despoblada y que llevamos tantos retrasos, hay muchos jóvenes que están esperando porque lo que es la transformación del regadío, o sea, la transformación del secano al regadío es como pasar de la noche al día. El regadío crea puestos de trabajo, genera riqueza. La modernización permite ahorrar agua y, por tanto, acceder a más ayudas europeas. También permite apostar por cultivos ecológicos, un sector con mucho margen de desarrollo en la comunidad. En 2021, y tras las actuaciones de las dos administraciones, se habrá transformado casi la mitad de las 38.000 hectáreas. El vaso está medio lleno o medio vacío en función de lo que tarde en llenarse el resto. Hace 50 años, un pequeño empresario compró una cooperativa lechera en quiebra de aranda de duero. Fue la primera piedra del imperio alimentario calidad pascual. Hoy las tres generaciones que forman la empresa han celebrado sus bodas de oro delante de un millar de invitados en Madrid. Eduardo Martín, buenas tardes. Es una historia de éxito empresarial. Sí, un emotivo viaje de 50 años que comenzó con una cooperativa en quiebra en aranda de duero, en Burgos, y que hoy se ha convertido en uno de los buques insignias de la industria agroalimentaria de nuestra comunidad de Castilla y León. Porque, como se ha repetido esta mañana en varias ocasiones, esta historia de éxito empresarial no ha impedido que Calidad Pascual siga muy ligada y muy vinculada al territorio que la vio nacer. Nació en 1969 con una decena de empleados. Hoy, en Calidad Pascual, trabajan más de 2.000 personas, a las que hay que sumar miles de colaboradores y los trabajadores que han pasado durante estas cinco décadas. Para la compañía, su principal valor. Quiero que sepáis que el verdadero orgullo es el de nuestra compañía por haber tenido el privilegio de trabajar con vosotros mano a mano. Un viaje de 50 años de la empresa pionera en España en el proceso de huperizado y envasado en tetrabric de la leche, y todo sin perder su vinculación con Aranda de Duero, Burgos y Castilla y León. Representáis, ante todo, el valor insustituible de los empresarios familiares, emprendedores vinculados al territorio, emprendedores con nombre y rostro conocidos, que, pese a todos los éxitos, mantienen sus raíces, valores y señas de identidad. Hoy, Calidad Pascual tiene cuatro plantas en la comunidad, dos en Aranda de Duero y dos en la provincia de Segovia, y es ejemplo de sostenibilidad, innovación e internacionalización. El compromiso con las personas, el compromiso con la sociedad, que han hecho de esta empresa un referente en España y a nivel internacional. Este acto de aniversario ha sido todo un viaje en el tiempo al que han asistido todas las generaciones de la compañía y un millar de invitados. Hasta el viernes, Tráfico pone en marcha una campaña para combatir los accidentes laborales viales. La velocidad, el uso del móvil al volante o la seguridad de la carga transportada son los aspectos que provocan más accidentes. La campaña que arranca hoy pretende concienciar a los ciudadanos sobre los riesgos que hay durante los trayectos al trabajo y recomiendan no ir siempre por el mismo sitio para evitar las prisas y las distracciones. Lanzar un impacto directo a los trabajadores todos los días en los que se les recuerde que en el desplazamiento de casa al trabajo y viceversa o durante la jornada de trabajo, pues tenemos que poner toda la atención. Con unas consecuencias que estamos comentando en primer lugar desde el punto de vista personal, la pérdida de estas vidas, el drama auténtico que supone para las propias familias, para su entorno y un problema también desde el punto de vista económico. El Consejo Autonómico de CESIF ha decidido firmar con el resto de sindicatos el preacuerdo que les pasó el viernes la Junta de Castilla y León para la implantación de las 35 horas. En junio comenzará a aplicarse coincidiendo con la reducción del horario de verano. Eso es lo que no gustaba CESIF porque creían que eso podría llevar a confusión. Sin embargo, firmarán con el resto de sindicatos, ya que entienden que el Gobierno regional aprovechará los próximos meses para reajustar el calendario. Comisiones Obreras ha convocado una huelga en el sector de escuelas infantiles de Castilla y León para mañana martes. Un paro al que solo se suma este sindicato. UGT se ha desmarcado de esta convocatoria y asegura que es desafortunada porque está a las puertas de la firma del convenio. En Castilla y León hay unos 5.000 trabajadores de guarderías y escuelas infantiles. Esta convocatoria de huelga surge de la movilización de las propias trabajadoras del sector. Ellas son las que se pusieron en redes. La movilización ha sido suya sin intervenir. Y eso es lo que a comisiones nos hace pensar también que quizá no había que firmar. O sea, no solamente es que comisiones no firman, es que las trabajadoras se movilitan. Atención porque quienes tengan un móvil de la marca Huawei no van a poder actualizar su sistema operativo. Y eso supone un problema de seguridad. Google ha roto relaciones con el gigante tecnológico chino tras el veto de la administración Trump. Huawei tiene ahora la posibilidad de poner en marcha su propio sistema operativo. Google continúa analizando qué servicios vetará a Huawei y la compañía china evalúa qué impacto tendrá en sus ventas el hecho de que sus clientes no puedan tener acceso a las actualizaciones de Android ni Gmail. Tras el anuncio de Google, otros fabricantes de procesadores han dejado claro que dejarán de vender sus productos al gigante tecnológico y eso no solo afectará a los móviles, sino también a los ordenadores y las tabletas. La solución para Huawei pasa por utilizar un sistema operativo propio que lleva desarrollando desde que comenzó a ser investigada por Estados Unidos, algo que además le permitiría seguir fabricando sus productos. Otra opción es recurrir a la versión de Android que está disponible a través de licencias de código abierto. A Huawei le está saliendo caro pertenecer a la lista negra de compañías a las que la administración de Trump veta el acceso a tecnología estadounidense. Después del incendio de la Catedral de Notre Dame, el Ministerio de Cultura le pidió a Castilla y León que liderase un grupo de trabajo con las comunidades autónomas limítrofes sobre seguridad y prevención en el patrimonio cultural. La consejera de Cultura, junto con los representantes de Galicia, Asturias, Andalucía y La Rioja, han acordado hoy intercambiar ayuda en caso de un suceso similar al de París que ponga en peligro el patrimonio. Y el Ayuntamiento de Segovia ha decidido instalar un sistema de videovigilancia en las inmediaciones del acueducto, en su tramo más céntrico. El sistema, que estará conectado con la policía local y que se ha presentado como un medio de control de los vehículos. Laura Hernández, buenas tardes. ¿En qué consiste? Buenas tardes. Pues 27 años después de que el Ayuntamiento prohibiese el paso de vehículos bajo los arcos del acueducto, son estos vehículos los que siguen preocupando al Ayuntamiento que denuncia que son numerosos los conductores que aparcan cerca de este monumento. Para evitar esto, el Ayuntamiento colocará en los próximos 15 días nueve cámaras y cuatro sistemas de radiofrecuencia que irán conectados con la policía local para controlar este tipo de conductas, pero también para controlar otro tipo de conductas incívicas que aún tenemos en la memoria, como gente haciéndose selfies sobre las piedras del acueducto e incluso pintándolas. Todo se va a colocar o bien en farolas o en focos, en instalaciones ya existentes. Nueve cámaras y cuatro radioenlaces que van a cubrir todo el área que va desde la plaza de Díaz Sanz hasta la subida del postigo. En 1666, un sabio jesuita alemán recibió un misterioso libro. Se había escrito dos siglos antes y nadie sabe en qué idioma. Es el manuscrito Voynich, el documento más enigmático del mundo. Criptógrafos y lingüistas llevan décadas intentando descifrar el texto. La última teoría de un investigador británico decía que era protorromance, pero la editorial de Burgos, que tuvo en sus manos el original, lo desmiente. Dice que las fechas no cuadran. Con esa misteriosa grafía nos despedimos, pero volvemos a las ocho y media y ahora llegan los deportes. Feliz tarde. Las cintas del enigmático Voynich están datadas en la mitad del siglo XV. Para la editorial Siloe, este es un dato fundamental para desmentir la nueva teoría que afirma que está escrito en una lengua extinta anterior a las lenguas romances. Esas lenguas que refiere este investigador son anteriores, por supuesto, al siglo VI o V. Pensad en el cartulero de Valpuesta, que está escrito en una lengua romance y tiene las primeras palabras en castellano y está en el siglo IX. Parece que tampoco es verídico, como dice el académico británico, que esté relacionado con un convento de monjas en tiempos de María de Castilla, reina de Aragón. Aportar un dato más que lo que es la lengua le da credibilidad al asunto, pero en este caso ya se sabe que no es así. Pero todas estas teorías despiertan un gran interés mediático por el santo Grial de la criptografía histórica. Del Voynich se ha llegado a decir que es una obra de extraterrestres. Hay ahora mismo miles de personas en todo el mundo intentando descifrar qué diablos pone en este libro. Por eso a este libro le podemos atribuir lo que queramos. Salvación de la humanidad, piedra filosofal, todos los secretos de la mente humana que no tenemos desvelados. La réplica íntegra del manuscrito Voynich, confeccionada manualmente, es una de las joyas de Siloé. Ya llevan 300 reproducciones.